No había visto que no me querías y fue mi error Mis sentidos siempre me advirtieron de lo peor Me decía el corazón que yo no era tu dueño Y yo haciéndome el ciego no calculé el daño Siempre llevé la contra y no fue la excepción Yo aferrado a que sigue el diciendo que no Te escribí hasta la última nota de mi canción Todo porque me hiciera sentir el amor Mírame Llore, llore tequila junto a mi guitarra Rematando mi vida la primer palabra Que salga de tu boca y me diga aún te quiero Me cegué Me cegaron tus besos y esas caricias sin ser Quedé atado a tu cuerpo y nada pude hacer Me advirtió el corazón que me quedaba ciego Ciego por tu amor Por tus besos Por ti Por ti Me cegaron tus besos y esas caricias sin ser Que serví el desayuno de amor en la cama De divaño de besos te quité las ganas No noté en tu mirada perdida de mí Y yo dando la vida por estar ahí Mírame Llore, llore tequila junto a mi guitarra Rematando mi vida la primer palabra Que salga de tu boca y me diga aún te quiero Me cegué Me cegué Me cegaron tus besos y esas caricias sin ser Quedé atado a tu cuerpo y nada pude hacer Me advirtió el corazón que me quedaba ciego Oh, 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 oh Gracias.